Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. No necesita presentación, nos acompaña el actor Roberto Sosa. Roberto, qué gusto verte aquí después de la pandemia, del encierro. Ya estás con nosotros. Qué gusto estar aquí, Kim. Gracias por tomarme en cuenta, gracias por invitarme. Y sí, es un antes y un después. Así es, desde que nos saludamos, ¿no? Cubre bocas. Ya no sabemos si dar la mano, si abrazarnos, si quedarnos a distancia. Es una cosa muy extraña. ¿En qué momento llegamos los seres humanos a ello? Me lo pregunto diario. Parece que vamos saliendo, por lo menos. Yo lo que me preocupa es que parece que no hemos entendido nada, porque ahora las jardineras, las banquetas están llenas de cubrebocas y las seguimos tirando y seguimos haciendo basura y seguimos atentando contra nuestra humanidad por todos lados. Entonces, parece que no hemos entendido nada. No nos llegó la lección. Exacto. Cuéntanos estos dos años, más de dos años de pandemia, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo estuviste? ¿Y a qué te dedicaste? Porque si una industria fue golpeada, fue la industria del cine. Uf, ahora sí que tienes tiempo. Sí, siempre. Tenemos tiempo y café. Empezó la pandemia con la muerte de mi padre, falleciendo mi padre en enero del 2020. Yo pensaba que iba a ser un año por los números, ¿no? El 2-0, 2-0, que iba a ser un año redondo, que iba a ser un año opulento, con trabajo para todos, con salud para todos, que iba a ser un año próspero. Y nada. Estando mi padre sumamente bien, aparentemente, el 25 de enero se nos va. ¿De repente? De repente. Un día antes ya había tenido un desfallecimiento y yo le llamé al médico, fuimos a verlo, le hizo un chequeo, le hizo una revisión completa y lo mandó incluso a hacer estudios. Ya no alcanzó y al día siguiente se fue. Entonces, con eso empezó el año y de alguna manera, bueno, por supuesto, fue dolorosísimo, pero de alguna manera mi padre evitó la pandemia, porque en marzo, ya para enero ya teníamos pandemia, pero todavía no teníamos, no estábamos confinados. Sí, no estaba como en América, estaba como muy localizado en Asia. Exacto. Y en marzo ya fue cuando nos mandaron a nuestras casas. El primer año fue difícil, sin embargo, yo me dediqué a armar rompecabezas, a leer textos que no había leído, me leí la divina comedia, me leí el Ulises, me leí el Fausto, me leí una serie de obras que tenía yo ahí pendientes de literatura, que eran así como libros que decía uno, ¿cuándo voy a leerlos? Me los devoré, la Ilíada, la Odisea, las metamórfosis de Ovidio, en fin. Y no solamente leyéndolo, sino además buscando las referencias a las que me enviaba de música, de ópera, de pintura, de escultura. Entonces, se convirtió en un viaje ese primer año, sobre todo el 2020, maravilloso, en donde me di como ese tiempo, retomé la guitarra, en fin, me puse a hacer cosas que no había hecho justamente porque de pronto se enfrasca uno en demasiado trabajo y te ocupas poco de cosas que tenías ahí pendientes. Entonces, a eso me dediqué. Efectivamente, nuestra industria, como muchos, muchos oficios, se vieron muy golpeadas, muy golpeadas, pero el nuestro, se cerraron los teatros, los cines se cerraron. Entonces, comencé un proyecto justamente a partir de la pandemia, en donde decía yo, ¿de qué manera puede uno continuar con una comunicación o con un contacto con el público, con la gente? Y a través de mis plataformas, de mis redes, sobre todo de YouTube y de Facebook, inicié un proyecto que hasta ahora todavía continúo, que se llama Mi Teatro es tu Casa, en donde a través de la literatura intento acercarme a un autor diferente cada sábado, conociendo un poco de su vida, de su obra. Y no se puede leer un libro en una hora en vivo, pero sí darse un acercamiento a autores contemporáneos, mexicanos, vivos, muertos, autores clásicos, ya sea en poesía, en ensayo, en novela, en teatro, historia. Y cada sábado hago eso, me acerco en vivo a un autor diferente. Al principio lo hice con el afán de obtener recursos para hacérselos llegar a trabajadores de las artes escénicas, carpinteros, utileros, tramoyistas, la gente de teatro que se había quedado sin trabajo. Que muchos ganan por llamado. Exacto. Y entonces el afán o el fin de este proyecto en un principio fue ese. Obtuve despensas de aportación a manera de donativos y se lo hacía yo llegar a compañeros de los teatros, de gente de danza, gente de teatro, gente del staff, que de pronto no tenían trabajo y hacía yo eso, les hacía llegar despensas. Y luego ya continuó el proyecto y dejó de tener esa finalidad porque finalmente se volvieron a abrir los foros, se volvieron a abrir los teatros, empezó otra vez a reactivarse la labor y dejó de tener el fin de obtener despensas y de obtener donativos y me quedé con el seguir leyendo. Con este espacio. Y ha sido bien bonito, Kim, porque de pronto, por ejemplo, no sé, hace en marzo estaba yo filmando ya en Valle de Bravo, en un pueblito cercano a Valle de Bravo, y de pronto pasa una señora con una niña en la mano, una señora de 40, 50 años, se detiene, me estaban maquillando ahí en la banqueta, se detiene y me dice, Roberto, yo todos los sábados te veo en mi teatro es tu casa, en tus transmisiones en vivo, y nos haces las tardes con lecturas de distintos autores, una señora muy humilde, una señora... Y esa fue como una señal de, es algo con lo que debo seguir. Claro. Sin seguir pidiendo, sin seguir buscando donativos, nada más el hecho de leer. Luego saqué unas tazas con mi logo para venderlas y con eso también comprar despensas para seguirlas dando a compañeros del staff. Y me escribí, por ejemplo, un enfermero que estaba casado con una doctora o que está casado con una doctora, me dice, Roberto, yo nada más quiero aportar, porque todos los sábados aquí en el hospital, en la clínica tal del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, los sábados te escuchamos con las lecturas y se los ponemos a nuestros pacientes que están aquí en cama y tal. Y digo, ya nada más por eso quiero continuarlo. Podría sonar como un cliché, pero para muchas personas esos espacios, la cultura, el entretenimiento, el arte, era lo único que teníamos en la pandemia, era lo único con lo que conectabas con otros seres humanos. Absolutamente, de hecho, bueno, ver películas, ver conciertos, ver ópera, ver danza, meterte a exposiciones, se abrieron muchos museos para visitarlos virtualmente, fue lo que nos mantuvo así como con una ventana a la vida. Y sí, el arte, la cultura siempre será lo que nos mantenga vivos y lo que nos haga sentir que vale la pena. Por ahí puse el otro día un meme en una de mis redes sociales que decía, no entiendo la vida, pero me gusta el cine, sigo aquí porque me gusta el cine. Y el café. Y el café. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos, estamos con Roberto Sosa. Estamos hablando con Roberto Sosa de cómo pasó pues esta época de pandemia que nos nos golpeó a todos y nos tomó por sorpresa. ¿Se te cayeron proyectos? ¿Ya tenías proyectos avanzados para esos años? Sí, de hecho, cuando empezó, cuando comenzó la pandemia estábamos en ensayos de teatros presenciales y llegó el mes de febrero y se tomó la decisión de guardarnos en nuestras casas y comenzar los ensayos vía Zoom, de manera virtual, lo cual fue muy extraño porque el teatro es presencial, el teatro es justamente el estar vivo, el estar pulsando con los otros compañeros en escena y la presencia del público. Y sí, se vinieron abajo un par de proyectos de teatro, se vinieron abajo un par de proyectos de cine que se tuvieron que aplazar, que algunos se cancelaron del todo, pero algunos se hicieron un año, año y medio después. Pero sí, por supuesto, se detuvo un impas en donde, sobre todo antes de que salieran las vacunas, como que no sabíamos qué seguía, qué iba a pasar. ¿De contagiarte, tu familia, esta incertidumbre? Incertidumbre, más que miedo, creo que era incertidumbre de qué sigue, qué podemos hacer para que no nos ocurra. Y luego empezaba yo a ver, yo fumo, por ejemplo, y entonces esa parte me daba, no miedo, terror, porque decía yo, no me quiero ver de pronto entubado, canalizado, el oxígeno. No me he contagiado. Hasta el momento donde estás contagiada. No me ha dado, no, y en casa tampoco. A mi hija creo que por ahí le dio, no estuvo muy grave. Mi madre bien, mis hermanas bien, todos en casa bien, tenemos todas nuestras vacunas. Qué fortuna. Y personas, amigos, conocidos, saludables, que hacían ejercicio, que no fumaban, pum, se fueron. Muchos casos. Muchos, muchos. Sí, y fueron años, han sido dos años en donde se me ha ido mucha gente, mucha gente cercana. Bueno, Paul Eduque, recientemente Manolo Ojeda, en fin, amigos, gente cercana, que se fueron. Bueno, que ese es un sentimiento común, como que tenemos todos, ¿no? De mucha gente se ha ido y no solo por COVID, que no sé si es como que estamos tomando mayor conciencia de nuestra permanencia o de verdad se está yendo mucha más gente. Pues insisto, ojalá que de verdad esto nos sirva, o sea, que aprendamos y saquemos lo mejor de nosotros a partir de una, no sé si lección o una experiencia como la que nos tocó vivir como generación, porque sí es un antes y un después. Y no se ha acabado, por más que muchos quieran creerlo. No, y tenemos que aprender a vivir con ello, ¿no? Es decir, ya este asunto de la mascarilla, este asunto de la distancia, este asunto de no saludarnos de mano. Sí, que cuando alguien te saluda, hasta lo sientes agresivo, ¿no? Así de para allá, para allá. Son nuevas formas y el viajar, ¿no? Ya viajamos con mascarilla nueve horas, ocho horas, en fin, sí, sí, sí ha cambiado muchísimas cosas. Pero insisto, ojalá que aprendamos muchas otras tantas, ¿no? El valor de la vida, el valor de lo eventual, el valor de la inmediatez, el valor de la permanencia, el valor de una charla, el valor de el estar. Y el valor, esto que te decía yo hace un momento, de cómo tomé yo el inicio de la pandemia, pues a ponerme a hacer lo que no había hecho. Porque... Y ayudar. Y ayudar, por supuesto. Que eso es súper importante en la colaboración, entender, ¿no?, que estamos todos conectados. Acabo de ir a ver al Palacio de Bellas Artes la semana pasada un espectáculo que se llamó Miselio, de danza. Miselio, ¿tú sabes lo que es el miselio, Kim? El miselio es lo que producen los hongos, los champiñones en la tierra. Y que generan que las raíces de todos los árboles se conecten. Y entonces los champiñones, los hongos, lanzan este miselio. Yo digo, yo no tengo la explicación biológica exacta, pero lo que hacen es que a través de las raíces, los árboles debajo de la tierra se conectan. Y si a un árbol le falta vitamina, proteína, vida, a través del miselio se lo envían todos los demás y... Se ayudan unos a otros, exacto, deberíamos aprender mucho más de ello. Hoy, ¿en qué estás? Hoy, época ya, digamos, pospandemia, se reactiva el cine y se reactiva con todo, como las vacaciones, como esta necesidad de salir de entretenimiento, de consumir, ¿en qué andas? Yo debo admitir que soy un ser sumamente afortunado y no me ha faltado trabajo. Desde el año pasado estuvimos filmando tres, cuatro, cinco películas. De hecho, ahorita estamos por iniciar la promoción de Una poderosa victoria, que es una película que dirige Raúl Ramón, con un elenco extraordinario. Está Damián Alcázar, está Joaquín Cosío, Luis Felipe Tobar, un grupo de actores maravillosos de Guadalajara, porque la producción es totalmente tapatía. La hicimos allá, la hicimos en Zacatecas, en Durango y en el estado de Jalisco. La historia de un pueblo que se ve de pronto justamente colapsado y encerrado, porque estamos hablando del siglo XIX. Se construyen las vías férreas y el pueblo, al ser minero, se queda excluido al no tener una conexión a través de los trenes. Y el pueblo decide organizarse para construir su propia vía férrea y no quedarse desconectados del resto de la comunidad. Entonces, es una historia que habla del trabajo de equipo, que habla de trabajar los unos con los otros. Y es una producción que está bien bonita, muy familiar. La estrenamos el año pasado en el Festival de Cine de Guadalajara, en el que regresamos otra vez al festival presencial. Y le fue bien, se ganó de hecho el premio del público en el Festival de Cine de Guadalajara. Nos vamos ahora al Festival de Cine de Portland, en Oregon, a presentarla. Y ahí yo hago un chamán huirrarica. Y aprendí a hablar, bueno, los diálogos que doy en la película los aprendí a decir en huirrarica o huichol. Que algunos los llaman huicholes, pero a ellos no les gusta que los llaman huicholes. No está bien dicho, es un término plantado por los españoles, más bien. Entonces, más bien así mismo se dicen huirraricas. Y luego hicimos otra película en la sierra de Tarahumara, en donde también hago a un chamán raramuri. Esta se llama La Puerta Verde. La película se está postproduciendo en Sarajevo, en Bosnia, porque el director estudió allá y está... Tiene su equipo allá, diga. Allá tiene su, sí, su postproducción. Y esperemos estarla estrenando para octubre, noviembre de este año. Terminamos una serie también para HBO que se llama Coyotl. Está con todo HBO. Sí. Estas plataformas están con todo. Interesante propuesta, creo yo, porque... ¿Ya está grabada? Ya está grabada. Estuvimos realizándola del mes de enero a julio. Terminamos el mes pasado en Pachuca, en Durango y en Ciudad de México. Y va a estar muy emocionante porque tiene muchos efectos, va a ser muy visual. No les puedo decir y adelantar más. ¿Nos puedes decir qué personaje haces? Digo, si no puedes, no, no pasa nada, pero... Yo hago un personaje que trabaja en la presidencia municipal y que se encarga de recibir la información de los buenos, de los malos y la elabora la información ahí para ver a quién le conviene más pasársela. O sea, el que mueve los hilos. Un poquito por ahí, sí. Está muy divertida. Y ya está concluida. Está concluida en su realización, en términos de grabación, pero está todavía en proceso de postproducción, que también es ahí donde se hace... Se está cocinando. La magia. Casi nos tenemos que ir a corte, pero ¿cuándo te vamos a ver en teatro? Queremos verte en teatro. Yo también. Acabamos de hacer algo sobre Julio Cortázar. Bien bonito, Kim. Que lo vamos a traer nuevamente a escena. No sabemos todavía exactamente cuándo y en dónde, pero te aviso. Por favor, para que lo podamos cubrir y también difundir. Y es un trabajo muy coreográfico, en donde trabajo mucho con mi cuerpo, en donde hacemos la historia de un personaje que se mete en las mangas de su suéter, se pierde en las mangas de su suéter y sus mangas se convierten en un laberinto, como muchas veces nos pasa en la vida a los seres humanos, que nos perdemos en los laberintos de nuestra propia mente. Más o menos por ahí va el asunto, pero te aviso cuando la reestrenemos y espero que pronto estoy leyendo un par de textos de teatro, que probablemente los hagamos para finales de este año. Ay, ojalá que sí, porque sí queremos verte. Vamos a hacer otra pausa y ya volvemos. Cuéntanos en qué andas. Porque tú tienes por ahí un proyecto especial, algo que quieres innovar. Cuéntanos qué es. Como te dije hace rato ahí en los pasillos, ¿en qué ando? En moto. Ando en moto eléctrica para no... Literal, anda en moto, llega con su casquito y todo. Sí, sí, sí. El sombrero nada más lo saco de abajo del asiento, pero en realidad ando en casco y goggles. Y en moto eléctrica para no contaminar, ¿no? Para por lo menos un vehículo menos. Ando preparando dos series, de las cuales no puedo hablar por cuestiones de confidencialidad, pero estoy echándome el clavado en la aventura de escribir un guión adaptado para levantar lo que sería mi ópera prima, dirigir una película. No creo que el hecho de ser actor sea un paso obligado para dirigir, pero sí creo que a estas alturas de mi vida, de mi existencia, de mi visión de la vida misma, tengo muchas cosas que contar. Y tengo ahí varios proyectos que tengo que ir empezando a sacarlos y a darles forma. Y quiero hacer una película, quiero dirigirla, pero esto es una gran aventura porque es desde sentarte eso, a trabajar en la, no en la soledad, porque también hay que trabajar en equipo, sobre todo el guión. Esta es una adaptación de un texto que alguna vez quisimos hacer para teatro y lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo estoy trabajando, estoy en ello y es algo nuevo. ¿Solo dirigir o vas a dirigir y actuar? Solo dirigir, solo dirigirlo. Ya es un, ya tengo de hecho por ahí visto a los actores, son tres personajes, es un texto que me apasiona muchísimo, que es un buen pretexto para indagar en el ser humano y en sus relaciones filiales más íntimas. Es un texto que me parece que es muy universal porque puede ocurrir en México, puede ocurrir aquí, allá y en todo lugar y en cualquier época y que ahí estamos ya trabajando en ello. Y eso y además, bueno, mi trabajo como actor, por supuesto que estoy preparando eso, dos series, un par de obras de teatro que vamos a hacer, espero que para finales de este año. Estoy también en un proyecto personal en donde me voy a caminar algunos días a las Europas porque hay que regresar al corazón de uno mismo y hay que darse los espacios para... Y que también eso les dejó la pandemia, ¿no? La importancia de poder vacacionar, gozar estos tiempos o tanta gente que agarró y renuncia a las oficinas, ¿no? Porque dicen no voy a regresar a ese tipo de vida. Y yo creo que también esto de voltear a vernos en casa, ¿no? De estar con la familia, de estar con las hermanas, con la mamá, con la hija, con la pareja, estar, voltear a vernos. También, desafortunadamente, la pandemia trajo mucha violencia intrafamiliar, ¿no? En donde salieron los peores monstruos de muchas. Convivencia 24 horas, 7 días a la semana. Porque de pronto no es fácil convivir con los propios monstruos, pero también de eso tenemos mucho que aprender, ¿no? Muchísimo. Decías que ya tienes escogido tal vez a estos tres actores. Yo me pregunto, un actor como tú, con tantos años de trayectoria, ¿qué has hecho de todos los papeles habidos y por a ver, ¿qué ves en un actor para elegirlo? Debe ser bien complicado que tú elijas a un actor. Uy, su sensibilidad, su honestidad, su capacidad de ser vulnerable, su capacidad de entregarse a una historia, a un personaje, su generosidad. Creo que el actor, el buen actor, es menester que sea generoso en la vida, que sea generoso con sus iguales, con quien convive, con quienes convive a diario, pero que sea generoso con su oficio. El entregarle las emociones, las vivencias, el sentimiento a un personaje es un asunto de mucha generosidad. Yo creo que también ocurre mucho con el periodista, por ejemplo. Cuando el periodista se antepone antes que la nota, ahí ya perdió. Si la nota es más importante... Cuando no es periodista, ¿no? Exacto. Cuando tú quieres ser la noticia. Y lo mismo creo que ocurre con el actor. Si el actor se pone por delante de sus personajes porque cree que como actor es más importante su personalidad, ya perdió. Pero si pone por delante a sus personajes, si es más importante la historia, si es más importante conectarse con el espectador y transmitirle una historia, una emoción, una reflexión, ese actor vale mucho la pena. Yo que te conozco, digamos que en privado de mucho tiempo, lo que ven es lo que hay. Así eres tú en todos los ámbitos. Súper sencillo, accesible y eso que has estado en tantas producciones tanto tiempo, pocas personas en México como tú. ¿Qué te pasa cuando encuentras a otro actor con el que tienes que hacer una película con estas características que estamos diciendo? Impostado, que cree que él es el personaje. ¿Qué haces? ¿Cómo funcionas con él? Ay, yo... Que debes tener muchas de esas aventuras. No, bueno, soy un neurótico de lo peor en mi trabajo. No, no me lo puedo imaginar. Sí, 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 soy muy neurótico y le pido, le exijo mucho respeto a mi trabajo. Entonces, cuando un actor no le entrega ese mismo respeto, ese mismo amor a la profesión, por un lado me duele muchísimo y por otro lado pues hay poca posibilidad de juego escénico porque está mucho más enfrascado en sí mismo que en... Debes tener miles de actores así, ¿no? Que no puede hablar contigo porque se está tomando selfies para postearlas, para hablar de sí mismo todo el tiempo. Sí, pero bueno, también yo creo que ahí pues es el oficio en ese sentido y Dionisios, el dios del teatro, pues también es muy honesto y sensato y quienes no le entregan la vida al oficio, el oficio mismo se encarga de echarlos para afuera en algún momento y quienes sí dedican su vida y su pasión es real, la profesión los mantiene. También me he dedicado a dar talleres, he estado dando cursos y han sido unos talleres bien bonitos que se llaman Con los pies en la escena para compartir un mucho, un poco de la experiencia, de lo aprendido y trabajar en la formación de nuevas generaciones, lo cual también es bien importante. Hablando de la generosidad, creo que tenemos que transmitir lo aprendido para que... Y en tus redes encontramos estos talleres cuando los impacta. Qué maravilla, nos tenemos que irse, nos acabó el tiempo, estamos más veces aquí. Antes dinos, ¿qué libro estás leyendo ahorita? En este momento estoy leyendo algo sobre Santiago de Compostela justamente porque me voy para allá. Para hacer la caminata. Roberto, gracias por estar con nosotros, lo vamos a tener antes de que ponga su escena en teatro. Muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. Buenas noches, los esperamos el próximo miércoles.